13. Su Nahual o regente es Sitlaliníque, falda de estrellas. Su ave preciosa es el papagayo. Nombre náhuatl, matlacliomey. Nombre maya, oxlahún. Nombre kiché, oxlahuj. Nombre totonaca, cututu. Nombre zapoteca, tzintzawi. Nombre mixteca, ishiuni. Nombre otomí, mahnyu. El 13 representa el resumen, la conclusión y el logro. Es neutral con los aspectos positivos y negativos del signo. Su consejo es no estancarse, buscar nuevas motivaciones y metas. El signo de dragón es el primero de la veintena. Su Nahual o regente es Tonacatecutle, el señor de nuestro sustento. Se orienta al este. Su elemento es el fuego y su color el rojo. Su horario de máximo efecto es el amanecer. Su componente humano, la energía vital. Nombre totonaca, loxhmul. Nombre zapoteca, chilla. Nombre mixteca, kewi. Nombre otomí, datzati. Debido a que es el signo inicial, dragón contiene en potencia los significados de los 20 signos. Representa el origen, la creación, el cimiento, la síntesis y el potencial de desarrollo. En nuestra historia personal, el dragón simboliza el acto de fecundación que nos dio origen y las relaciones sexuales que hemos tenido. Los días en que rige dragón son buenos para empezar relaciones y proyectos. Los que aquí nacen son fuertes, trabajadores, creativos, aptos para los negocios y para todo tipo de empresas. Tienen energía y capacidad para trazar planes y llevarlos a cabo, lo que les permite triunfar en lo que se propongan. También son sensibles, curiosos, reflexivos y amantes de la naturaleza. Pueden cultivar para bien sus tendencias religiosas y místicas, siempre que no se obsesionen. En el aspecto negativo, la sensibilidad del dragón lo puede conducir a la fragilidad nerviosa, a exponerse innecesariamente frente a los demás o a tratar de cumplir con todos de un modo imprudente. Consejo Tolteca. Controla la tendencia a imponerte a los demás y no te dejes guiar por tus pasiones. No cedas a las sugestiones y la mentira. Verificalo todo. Templa tu espíritu, no te dejes impresionar ni sugestionar. Protege tus nervios y tu mente.